Cuando vino el Ministro Guzmán, específicamente le pregunté a qué tasa nos estábamos endeudando, porque en los cálculos que hacíamos del mercado, la tasa era cercana al 17%. El Ministro me contestó que no era ni siquiera el 8%, que la tasa de endeudamiento hoy, de estos bonos nuevos que estamos emitiendo, estaba entre el 5,6 y el 7,4. Lamentablemente no pudimos repreguntar, como tampoco le pudimos hacer preguntas a la licenciada Marcó del Ponto. La verdad que sería bueno que cuando vienen los funcionarios nacionales pudiéramos tener un diálogo con ellos, no simplemente hacer una pregunta y aceptar la respuesta, sino realmente que sea un diálogo fructífero, porque esa actitud no colabora para encontrar las bases de estabilidad permanente que el mismo Ministro quiere encontrar. Cuando uno analiza la realidad, que hay que reconocerle una actividad intelectual al Ministro, nos vino a hacer zaraza, porque decir que el bono tiene un rendimiento del 5,6 o 7,4, o los bonos, son dos series, esa raza. Lo que se hizo fue una emisión, se hizo una subasta, y se ofrecían bonos que en ese momento en el mercado costaban 36 dólares con 95 centavos, y se recibían pesos, y se recibieron 5.805 pesos. El valor del mercado del dólar en ese momento era 157, que es lo que da la cuenta. La única manera de que el bono rindiera solo el 5,6 o el 7,4 es tomando el dólar oficial, un mecanismo que el Ministro sabe que no corre, porque al dólar oficial, con esa subasta, los bonos costarían, o valdrían en el mercado, más de 70 dólares. Y si el Ministro saliera a comprar bonos ahora a 70 dólares, estaría cometiendo un delito. Este mecanismo de usar el dólar oficial para beneficiar a algunos, fue usado en Venezuela, para que muchos se enriquecieran, Presidenta. La brecha cambiaria favorece esos negocios. Pero además, hay un problema adicional allí. El problema es no reconocer la realidad. La verdad es que estamos pagando el 17% de interés. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita el dinero. Y cuando uno necesita el dinero y se quiere endeudar, no paga la tasa que quiere, paga la tasa que puede. Y hoy, los inversores no confían en la Argentina. Y me quiero focalizar en eso. Porque parte de la falta de confianza, es la poca visión de realidad que tiene algunos de los dichos del Ministro y de algunos funcionarios del Gobierno Nacional. Por ejemplo, también, la falta de aceptar de dónde surgen los problemas. Escuchamos ya varios senadores hablando de los problemas de deuda que generó Mauricio Macri. Como decía el otro día, todo comenzó con Macri. No había deuda antes. Sin embargo, había deuda antes. Casi dos de cada tres dólares que recibió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner eran preexistentes al gobierno de Mauricio Macri. 240 mil millones de dólares fue lo que dejó Cristina Fernández de Kirchner de deuda. 240 mil millones de dólares. Y este gobierno recibió 330 mil millones de dólares. Y de esa deuda que el gobierno recibió, parte se usó para pagar los holdouts, que eran deudas que no se habían pagado anteriormente, el Club de París, que eran deudas que no se habían pagado anteriormente, y deudas con las provincias por la caja de jubilación. Aceptar la realidad es parte de lo que tenemos que hacer para bajar la tasa de interés. ¿Por qué? ¿Qué es la tasa de interés? ¿Hay que echarle la culpa a Guzmán? No. No es culpa de Guzmán que paguemos 17%, Presidenta. Es culpa de la falta de diálogo de una dirigencia que es incapaz de construir consenso a largo plazo para conseguir esa estabilidad permanente que quiere el Ministro. No se logra imponiendo una verdad. No se logra anulando a las minorías. La estabilidad permanente se logra cuando se construyen consensos que trascienden un gobierno. No se logran pateando el problema para adelante, dejándole al próximo gobierno los pagos. no ese es el camino para bajar la tasa de interés. La tasa de interés es el reflejo de la confianza que tiene el mundo y los argentinos en nosotros, en los senadores, en los diputados, en el Poder Ejecutivo. Y cambiar las reglas permanentemente sube la tasa de interés. Por eso nos parece positivo este proyecto. Porque busca cierta estabilidad. Pero como decía el Senado Lustó es parcial, es chiquito. Habla de la sustentabilidad de la deuda, pero no habla de la sustentabilidad de la Argentina. Y eso sería interesante que viniera como proyecto. Hablemos de la sustentabilidad de la Argentina, Presidenta. De esa manera vamos a bajar la tasa de interés. Pero también comprendiendo que no es endeudando o resolviendo el problema de la deuda como vamos a resolver el problema de la estabilidad. Es sí y sólo sí. Dejamos de endeudarnos. Dejamos de gastar más de lo que tenemos. Como también planteaba el Senado Lustó. Y eso también demanda de consensos. No es con Sarasa que vamos a resolver los problemas de la Argentina, Presidenta. Es con capacidad de diálogo, con humildad, con visión de realidad y también con la certeza de que el otro tiene algo que aportar. No es imponiendo mi verdad, sino construyendo juntos un futuro mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.